¿Qué te pareció el partido y tu actuación en lo personal? Pues como todas las finales, los partidos son difíciles, se juega psicológicamente, físicamente y yo creo que entrenamos todo el torneo precisamente para este momento y nos salió perfecto, nos salió como queríamos y gracias a Dios somos campeones. ¿Cuáles sientes que son las mejores características del equipo de Osos en esta temporada? Yo creo que el juego terrestre y el juego aéreo lo es todo. Y no, todos mis compañeros son muy buenos, entonces todo se hace bien. Fue un proceso muy difícil porque venimos de pandemia, un año sin jugar y pues todo eso, luego cosas que tenían que hacer los jugadores como sus carreras y todo, pero pues es una disciplina este deporte y se salió adelante con mucha disciplina, muchas ganas de querer seguir adelante y sobre todo por el nombre de Osos, pues vamos a dar todo siempre. Sí, bueno, fue una gran final para la cual nos habíamos estado preparando desde el inicio, esto es a lo que venimos y bueno, pues tenemos un gran público, llegó mucha gente, fue una final emocionante y creo que vimos lo mejor de nosotros y por eso siguió este reciclón. Oye, ¿cuál consideres tú que serían las características principales del equipo en toda esta temporada? Las características, bueno, lo importante es disciplina, somos muy disciplinados para entrenar, para hacer las cosas porque todo empieza desde el campo de entrenamiento, ¿no? Lo corriges en el campo de entrenamiento y lo haces aquí en el campo y este es el resultado. Disciplina, esfuerzo, perseverancia y valentía es lo que conforma el equipo. ¿Cuál es tu sentimiento y el sentimiento de tus compañeros después de ahora regresar otra vez al americano al equipado? Pues, ¿qué te digo? Se siente excelente, es una gran vida para nosotros y bueno, más nosotros que todo el tiempo que hemos estado haciendo algo, que nos hayan encerrado un año fue horrible, ¿no? Pero, este, teníamos el campeonato hace dos años y nos quitaban el año del COVID, íbamos a ser campeones también y bueno, venimos a recuperar este y como último año se siente increíble.